A los 7 días de haber iniciado la edición 12 del Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda, el operativo de campo reporta no menos de 274.111 casas en todas las repúblicas sometidas a la recolección de datos, según el informe preliminar del Instituto Nacional de Estadística. Estas cifras, que configuran un avance del censo del 7.71%, considerando que las residencias a censar son 3.553.745, fueron obtenidas del trabajo hecho hasta el 25 de julio, precisó Mauricio Guerra, director del INE. El censo se gestiona desde la Oficina de Reacción Inmediata, el cual está integrada por la Policía Nacional Civil, Ministerio de Defensa, Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la unidad implementadora del censo. Además, se cuenta con una línea de consulta al número 514, a la cual la llamada es gratuita. Ahí se resuelven dudas de los ciudadanos sobre este estudio y se reciben quejas. Según las autoridades, hasta ahora este número telefónico, se han atendido 25 solicitudes de entrevistas censal a condominios, verificación de identidades censistas, entre otras peticiones. Para los primeros tres días de recolección de información de 3.5 millones de viviendas, que es un estimado que reportó la cartografía que finalizó en diciembre del año pasado, para los primeros tres días se han censado 274.111 hogares de una meta esperada del 7%, alcanzamos casi el 8% de cobertura a nivel nacional. Debemos recordar que en estos primeros días se espera siempre en esta clase de proyectos una curva de aprendizaje en campo.